Tenme el honor de acompañarme con una canción que canté muchas veces y que vas a ver, te vas a acordar todo, porque fue una canción que cantó No México, el mundo. Antes de cantar yo quisiera decir que es un privilegio para nosotros los mexicanos poder estar aquí en la tumba de don Rafael Hernández, que tanto ha significado en la música de América, particularmente en la música de nuestro país, donde todo el mundo lo conoce, todos desde pequeños comenzamos a conocer la música de Agusilar y de Rafael Hernández como sin distinguir nacionalidades. No sabe uno hasta que va creciendo que nació en Puerto Rico. Nosotros nos sentíamos muy mexicanos. Así muy bien. Entonces, ante este momento tan solemne para nosotros y como dice Enrique, sin que yo sea un profesional y siendo él un altísimo profesional de la música americana y latinoamericana, vamos a ofrendar esta canción al fundador de esta familia tan distinguida. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Duermen en mi jardín Las blancas azucenas, los nardos y las rosas y almas muy tristes y pesarosas, a las flores que yo ocultar. O amor, o dolor, o dolor, o dolor. Yo no quiero que las flores separen Los tormentos que me dan la vida, si supieras lo que estoy sufriendo, por mi pena moriría también. Silencios que están durmiendo los tardos y las azucenas, no quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando moriría también. Silencios que están durmiendo los tardos y las azucenas, no quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando moriría. Como digo, las azucenas no están como uno quisiera, pero cuando una cosa se hace con amor, tu padre fue un hombre que tuvo la virtud de que lo que compuso lo compuso con amor. Entonces, para cantar la canción con tu papá, hay que sentir amor. Esta canción la canté yo en todo el mundo, con ese tío extraordinario, que fueron muy buenos amigos, Alfredo Fidel y Tucho Navarra. Recordando a tu papi y recordando a mis compañeros esta canción, que no vulgaran el mundo, que no la cantáramos y que la gente no hará el cigarrito mucho. Por si no llego, mala suerte. No, mala suerte. No. Hala suerte, no. Tengo que no es guitarrista. Digo que no es guitarrista. Vamos, vamos a dar un discurso y vamos a dar un mal. Este es el bar che auga. No va a tener el bar che. Esto va. Digo, si hay la sussena parte. Como va? Yo si es el tuyo, ya no. Vamos allá Como les decía Esta canción no hubo un lugar en el mundo Que no se cantara Fue la canción que decía Los Pachos Bueno, en el nombre de Dios Adelante Yo siento En el alma Tener que decirte Que mi amor se extingue Como una paventa Y un poquito a poco Sé que estás sin ti Yo sé que si te entiendes Como algo ha ido sin ti Y sé que me quieres Que soy tu delirio Y que en esta vida He sido tu amor Ay, amor Ya no me quieras tanto Ay, amor No sufras más por mí Si no más puedo causarte Te ando Ay, amor Olvídate De mí Me da pena Que sigas sufriendo Tu amor desesperado Quisiera Quisiera Que tú te encontraras De nuevo Otro querer Otro ser Que te brinde la dicha Que yo no te he brindado Y poder dejarme Y poder dejarme de ti Para nunca más volver Ay, amor Ya no me quieras tanto Ay, amor No sufras más por mí No sufras más por mí Si no más puedo causarte Te ando Ay, amor Olvídate De mí Ay, amor Ay, amor Ay